Y te vamos a hacer una invitación a que te quedes porque vas a escuchar un contenido que te puede ayudar muchísimo, tanto si estás haciendo el negocio como si estás a punto de entrar en el negocio. Esto que vas a escuchar es parte de los entrenamientos que reciben o que recibimos todos nosotros los representantes, los brand leaders de Flash Mobile, que nos preparan para hacer el negocio cada vez mejor. Y tienes la gran suerte de que hoy la persona que va a impartir este entrenamiento es una persona con excelentes resultados, que lleva unos pocos años en el negocio, no tanto. Sin embargo, a pesar de su poco tiempo en el negocio, está logrando unos resultados impresionantes. Te felicito a ti, Gerardo Vázquez, y a todo tu equipo por todos los resultados que están logrando, por la implicación y sobre todo por el compromiso. Muchísimas gracias, Gerardo. Y te cedo micrófonos para que nos cuentes cómo desarrollar la edificación dentro de nuestro negocio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Wow, excelente presentación. Nos tomó 26 minutos dar una presentación poderosa de la oportunidad que tenemos en el mercado de Latinoamérica con una compañía que literalmente es única. Somos la única empresa de distribución y venta directa a nivel global que distribuye servicios esenciales que la gente ya usa y ya paga. No nada más es la compañía más grande, sino está aliada con las principales marcas a nivel global. Y no nada más es una compañía que ya tiene 29 años, está por llegar a los 30 años, ya abrió mercado en 29 países y los que vienen con una suma total de servicios de más de 220 servicios. Nos platicó Ramón que no nada más eso, tenemos una compañía que en los últimos años generó más de 4 mil millones de dólares y sumando. Todo eso sabemos y que bueno, tiene un sistema, un plan de compensación espectacular, totalmente. Yo digo que es un sistema perfecto, justo, democrático, porque le paga perfectamente bien al que trabaja bien, ¿verdad? Incluso al que trabaja regular le paga regular y al que no hace nada le paga nada, ¿verdad? Entonces está perfecto el plan de compensación justo. Y hoy lo que quiero en esta tarde, pensando en la capacitación que tenemos cada semana en nuestras horas de liderazgo, quiero tocar un punto fundamental y es la parte de aprender a edificar. ¿Qué es edificar? ¿Cómo edificar? ¿A quién edificar? ¿Cuándo edificar? ¿Y por qué edificar? Así es que me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Gerardo Vásquez. Actualmente me encuentro al frente de la expansión en Latinoamérica como coordinador de equipo y director regional a nivel global. Como lo mencionó perfectamente Ramón, yo tengo 44 meses. Todavía no llegamos, ¿verdad? A los cuatro años en esa compañía. Yo prefiero llevármelo por meses. Llevo perfectamente la contada de cuántos días del objetivo que me puse en esta compañía de convertirme en vicepresidente y estoy prácticamente a cuenta regresiva para llegar a esa posición. Y durante este trayecto, no nada más me di cuenta de la hermosa compañía que tenemos, de los espectaculares servicios que tenemos, sino me fui entrenando del sistema que tiene la compañía que está hecho en siete grandes pilares, ¿verdad? Dentro de esos pilares hay uno dentro de uno de ellos que es la edificación. Y ¿saben qué? Yo me di cuenta que en el mundo allá afuera no nos enseñan a nadie, a ningún profesionista, ni en casa, ¿verdad? Ni vamos a decir, ni en la calle te enseñan a edificar. Así es que tu objetivo hoy en este entrenamiento corto, pero muy sustancioso, tu objetivo va a ser identificar cómo transmitir confianza, cómo transmitir certeza, cómo transmitir éxito. Y ¿sabes qué? Estos tres elementos se logran a través de la edificación. Y la edificación es hacia todo, hacia la compañía. Porque estamos en una compañía correcta, es una compañía, como te mencionaba, que está por cumplir 30 años. No nada más es una compañía que ya se abrió camino en cuatro continentes, 29 países, sino que aparte estamos en el momento correcto de esta compañía en expansión porque estamos abriendo el mercado latinoamericano con un mercado de más de 700 millones. Es que hay que edificar este momento espectacular que tiene Latinoamérica y México, ¿verdad? Que está por lanzar lo que vendría siendo nuestro servicio séptimo. Estamos por lanzar un servicio espectacular y la compañía sigue creciendo. Pero aparte, también en las personas correctas. Estás participando en el equipo Uniteam, ¿verdad? Que viene encabezado por Arthur Napolitano, quien se convirtió en el primer vicepresidente superior de la compañía. Él ha roto muchos récords, ha encabezado durante más de 18 años, miembro del Círculo de Campeones, deteniendo vicepresidentes superiores prácticamente en todas partes, ¿verdad? Entonces, esta es parte de las personas correctas como Art, como Miriam de la Sierra, Bash, Bohari, Ramón Casate, Georgina Ferron, y vamos, un ramillete de líderes, es lo que tú tienes que aprender como objetivo. Transmitir confianza, la edificación transmite certeza, y la edificación transmite éxito. Ahora, muchas veces no sabemos qué edificar. ¿Y sabes qué? ¿Y por qué edificar? La edificación al final genera respeto. La edificación genera confianza. ¿Y a quién edificamos? Nosotros prácticamente edificamos todo. ¿Y cuándo? Siempre edificamos a nuestros líderes, como por ejemplo a nuestro gran vicepresidente regional, Ramón Casate, con una carrera de 12 años, que inició saliendo de Cuba, llegó a España, y después de unos años, estando desarrollando su carrera de ingeniería, él le notifican que va a entrar a la Reserva Nacional de Talentos, que lo iban a despedir. Y entonces, él se mueve, busca y encuentra la oportunidad de ACN, toma acción, y después de haber sido una persona como él lo narra, de haber llegado con una maleta al aeropuerto de Barajas, ¿verdad?, en España, y con la maleta y lo que llevaba puesto. Así llegó. Hoy, él desde México, está al frente de la expansión de toda la compañía, no nada más en Europa, no nada más en Estados Unidos, Canadá, sino en toda Latinoamérica, con 12 años, miles de clientes y miles de distribuidores creciendo. Él cuenta con toda la información, ya cuenta con los resultados, cuenta con una gran experiencia, y algo que particularmente a mí me gusta edificar de Ramón, que es una persona que le gusta ayudar. Te acabo de dar un ejemplo, cómo se edifica un líder. Cómo edificar a la compañía para que genere respeto. Imagina que tú pones a alguien a escuchar a Ramón Casati, lo edificas de esta manera. Esta persona le va a escuchar con atención, porque le generó respeto a la edificación. La otra es la compañía. Oye, amigo, fíjate bien, María Luisa, que la compañía de la cual te va a platicar nuestro vicepresidente regional, quien se encuentra al frente, es una compañía de renombre. Ha ganado más de 120 reconocimientos a nivel global. No nada más eso. Las revistas más prestigiadas, como Fortune, USA Today, Business, Business of Sex, la revista IN500 y muchas más, han hablado del gran éxito que tiene nuestra compañía. Una empresa que no solo está en Estados Unidos, ya está en 29 países. Y no nada más eso, los cinco continentes. Tiene más de seis corporativos, todos ubicados de manera estratégica. Pero escucha esto. Una compañía que ha generado en los últimos cinco años más de 4 mil millones de dólares, porque ya tiene millones de clientes. Y sabes que es una compañía altamente ética, responsable y socialmente responsable, que tiene enfocada su misión en empoderar a las personas. Te acabo de edificar a la compañía. ¿Cómo edificamos los servicios? ¡Guau! Sabes que estamos aliados de las principales marcas, número uno y número dos a nivel global. Marcas como Vivint, Sphere, ADT, AT&T, T-Mobile, ADT. Vamos, me gusta mucho la marca de Total Play, Vivint ahora. Servicios espectaculares que incluso puedes ahorrarte el valor total de tu factura, o que se adquiere estos servicios en nuestras tiendas, puedes tener grandes descuentos. Marcas como Total Play, por ejemplo, que es la empresa número uno en la calidad del servicio de fibra óptica, con un mercado casi de tres millones y con una capacidad instalada de casi 70 millones. Te acabo de edificar los servicios. Las herramientas. Contamos con un gran back office, toda una tienda en línea poderosísima, que está ajusteada, operada, administrada y actualizada por la compañía. Tú no necesitas saber operar nada. Prácticamente la compañía te entrega, ya hizo la inversión, hizo la programación y te entrega todo un negocio puesto a nivel global en 29 países, en 29 idiomas de cada país y el inglés, para que tú desde ahí puedas desarrollar, administrar, controlar, básicamente todo tu negocio. Como dice Ramón, tienes un CRM donde podrás administrar y conocer el estatus que guarda toda tu compañía y esta herramienta la tienes prácticamente al alcance de tu teléfono celular, tu computadora. Y no tienes que pagar nada más. La compañía con tu propia licencia ya está pagado y un mantenimiento anual. Te acabo de edificar las herramientas. ¿Qué te quiero decir? Tú tienes que edificar todo. Y edificar es hablar bien, no de más lo que es, pero hablar bien de cada uno, de los líderes, de la compañía, de los servicios, de nuestros aliados, de las grandes herramientas que tenemos, de los eventos como nuestras cumbres de liderazgo que tenemos. ¿Y cuándo tienes que hacer esto? Lo tienes que hacer siempre. Espero ha quedado claro. Ahora, en la edificación existe un triángulo cuando tú estás con otra persona y uno de nuestros vicepresidentes o directores regionales. Lo que tú tienes que aprender y entender es que en este triángulo, tú y tu amigo, entre ustedes, tú y tu prospecto, tú y tu familiar, existe confianza. Tú hacia el experto, vicepresidente o director y lo que tienes es con el respeto y tú lo que tienes es que transmitirle a tu prospecto, a tu familia, a tu amigo, también que él le tenga respeto y escuche al vicepresidente o al director regional. Ese es prácticamente el triángulo de la edificación. Tú con tu contacto hay confianza. Tú le puedes decir que vas a ponerle enfrente a una persona que tiene negocios en varios países, ya tiene más de 10 años en la compañía, tiene miles de clientes, tiene toda la información para explicarle cómo él puede participar en la compañía, tiene grandes resultados y que aparte es una persona que le encanta ayudar a los demás y súper divertido. Cuando tú haces esto, logras conectar. Y prácticamente cuando tú estás teniendo contacto con tus diferentes prospectos, lo que tú tienes que hacer es descubrir la personalidad que tiene la persona que está de frente a ti. Mira, la gente no va por la calle con un anuncio, un letrero que dice oye, oye, yo soy amarillo, o yo soy rojo, yo soy verde, yo soy azul. Es decir, ¿qué tipo de personalidad? Yo quiero que hagas una captura de pantalla para que te quede muy claro cuáles son estas diferentes personalidades, los azules, son unas personas que les encanta la fiesta, les encanta bailar, les encanta cantar. Y si a ellos les dices, oye, ¿qué crees? Tenemos un evento nacional en Puerto Vallarta, espectacular, nos divertimos, tenemos una fiesta el sábado, desde las ocho de la noche, nada más cenamos, bailamos, lo pasamos súper bien, todos los vicepresidentes, personas bien agradables. ¿Qué crees? Esa persona, cuando tú le haces una pregunta y le dices, oye, ¿qué te gusta así a ti, Pedro, hacer cuando no estás trabajando? Y Pedro te usa, te dice, ¿sabes qué? A mí me gusta escuchar música, me gusta irme a la fiesta, me gusta viajar, me gusta bailar. Ya te dijo que él es una persona azul. ¿Y cómo sería la respuesta de una persona verde? A las personas verdes les gusta la información, les gusta el conocimiento, son personas analíticas. Así es que cuando le preguntas, oye, ¿a ti qué te gusta hacer cuando no estás trabajando, María Luisa? Y dices, no, pues a mí me gusta estar leyendo, como mis libros, me pongo a estudiar, estoy aprendiendo un idioma. Te está diciendo que él es una persona verde, esta María Luisa. Una persona amarilla, por ejemplo, Maricruz. Cuando le gusta, oye, Maricruz, ¿qué te gusta hacer cuando estás trabajando? Y dices, ¿sabes qué? Cuando yo no trabajo, me gusta participar en causas sociales, yo participo en mi iglesia, vamos a recaudar ropa, porque nos gusta llevarlo a asilos de niños, de ancianos y también a orfanatorios, y me gusta participar como voluntaria en las brigadas médicas. Ah, es una persona que le gusta ayudar, es una persona que hace las cosas aunque no le paguen. Ella es una persona amarilla. Y por último, encontramos a los de personalidad roja. Los rojos son las personas que te dicen, ¿qué te gusta hacer cuando estás trabajando? Trabajando. Ok. Y cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer? Negocios. Ok. Y cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer? Dinero. Ok. Esa persona está enfocada en resultados, está enfocada en generación de riqueza. Cuando identificas esto, entonces tú puedes edificar a la persona que le vas a presentar a él en base a su personalidad. ¿Y qué le vas a decir? Por ejemplo, vean los colores. Azul es muy divertido. Verde tiene toda la información. Amarillo, ayudamos a alimentar niños. Rojos, generamos riqueza. Ok. Y cómo hacemos una correcta edificación. Por ejemplo, mira María Luisa, te quiero que pongas muchísima atención porque te voy a presentar al señor Ramón Casate, que es vicepresidente regional de nuestra compañía para la expansión a nivel global, enfocada particularmente en el mercado latinoamericano. Ramón es una persona que está teniendo un gran éxito porque ya tiene equipos en Europa, tiene equipos en Estados Unidos, en Canadá, en México y Colombia y Perú. No nada más ello. Ramón cuenta con toda la información que tú necesitas para que puedas tener las mejores elecciones en base a lo que te voy a presentar. Adicionalmente, nuestro vicepresidente Ramón es una persona súper agradable y divertida. Al ser cubano de repente dice unas frases que te hace reír muchísimo y algo que a mí me gusta mucho es que le encanta ayudar, disfruta mucho ayudar a otros en su negocio. Si te das cuenta, están los cuatro perfiles de la edificación. Éxito para los rojos, información para los verdes, azul, divertidos, ¿verdad? y amarillos a los que les gusta ayudar. Éxito y versión divertido ayudar. Haz una captura de pantalla. Así es que es muy importante que en tu lenguaje, en tu comunicación, entiendas que tú tienes poder para construir una correcta credibilidad o para destruir. Y tienes que usarlo muy sabiamente. A mí frecuentemente, sobre todo los más nuevos de mi equipo, de repente me llaman y contesto yo, bueno, ah, hola Jerry, mira, te dejo, aquí está Pedro, Pedro está Jerry, Jerry, explícale. ¿Pedro no sabe quién es Jerry? Jerry no sabe quién es Pedro. ¿Ok? Y así es como no se edifica. Previamente, antes de que me pasen a Pedro, tú tienes que decirle a Pedro lo que acabas de ver precisamente en la lámina anterior. Oye, Pedro, te voy a pedir que le pongas muchísima atención a nuestro director regional Gerardo Vásquez. Nosotros de cariño le decimos Jerry, porque es una persona que te ha tenido gran éxito en la compañía. Él aparte cuenta con toda la información para que te explique exactamente la oportunidad. Aparte es bien divertido. Yo siempre les digo, aparte divertido, que es bien, que es una persona que le gusta ayudar muchísimo. Es que te pido que le pongas mucha atención a nuestro director regional Gerardo Vásquez. Permítame lanzar la llamada. Cuando toman la llamada, bueno, hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vete que en este momento me encuentro en la llamada con Pedro. Pedro es un amigo mío. Se dedica al ramo de la construcción y platicando con él detectamos que está interesado en conocer más acerca de su oportunidad, porque tiene necesidad de generar más dinero ya que tiene a sus hijos en la universidad y se puso mal su papá y quiere ayudar a ambos. Pedro, como te comenté, Gerardo Vásquez, nuestro director, o Ramón Passat es nuestro vicepresidente regional, quien tiene y describes la edificación. En ese momento, si tú usas sabiamente esto, habrás logrado de manera correcta el triángulo de la edificación, donde tu prospecto lo guiaste con las palabras correctas para que tuviera él confianza, bajara sus barreras, recibiera certeza y todo el éxito que tiene nuestra compañía para él. Es que espero que este corto, pero muy, 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 muy importante en el proceso de edificación, te sirva para tener la comunicación correcta y el poder correcto con todos tus prospectos que manejas al compartirles la oportunidad de que les representa para ellos ACN Fly Servicios. Gracias. 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 Gracias.